En el conjunto residencial Torres Flotante se presentó una emergencia por cuenta de las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este 12 de octubre. En la zona se presentaron inundaciones afectando las torres 5A, 7D y 4B. A pesar de que la estructura lleva construida más de 30 años, hace 8 años se inunda una de las torres principales del conjunto, poniendo en peligro tanto los vehículos como la vida de los propietarios o residentes que van a sacar sus vehículos en las noches, en las madrugadas, tipo 1, 2, 3 de la mañana. Habitantes de este sector aseguran que la problemática se presenta luego de que una empresa contratista interviniera a la vía y dejara en mal estado los manjoles que quedan cerca de la urbanización. Desde la administración hemos solicitado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja que mantengan un constante mantenimiento de los manjoles de la vía, de la calle 67, pero esto no ha sido posible en los últimos dos años. Por tanto, en ese momento los manjoles están saturados de sedimentación, impidiendo que el sistema de alcantarillado externo sea eficiente. El problema de la inundación fue erradicado a raíz de la intervención obra civil que llevó la empresa Microtúnel SAC hace más de 8 años sobre esa vía, que fue intervenido precisamente para mejorar el alcantarillado de esta zona. Quien hace la denuncia asegura que desde hace 8 años se viene presentando esta situación por cuenta de la falta de mantenimiento de los manjoles cercanos a este sector. Desde la administración del conjunto se hace el llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que tomen cartas en el asunto y den solución a esta problemática. El llamado es a la empresa Aguas de Barranca Bermeja y a la alcaldía municipal para que haga una investigación al respecto y tome las acciones pertinentes para corregir de lleno esta situación, porque desde el interior de la administración ya se tomaron todos los correctivos necesarios para darle solución. Se han invertido más de 15 millones, pero hasta la fecha eso no ha sido suficiente. También los habitantes piden a la administración distrital para que tomen las acciones pertinentes que lleven a la solución del problema que ha tenido esta comunidad durante aproximadamente 8 años.